El comentario del día de hoy es casi obvia. Vamos hacia una hiperinflación. Ayer se conoció el índice de precios al consumidor de agosto. Llegó al 12,4%. La inflación más alta de los últimos 31 años. La del mes anterior a la convertibilidad de cabalo. Solo en los primeros 8 meses de este año, los precios aumentaron el 80,2%. Desde que MAS asumió hace poco más de un año, la inflación acumuló más del 140%. Lo que se conoce como inflación interanual escaló a casi el 125%. De acuerdo al relevamiento de expectativas del Banco Central, se espera para los próximos 12 meses una inflación de casi el 200%. El número, recién lo hablábamos con Ignacio Oliver Adol, aunque no fue una sorpresa, cayó como una bomba en el medio del país. El expresidente Mauricio Macri dijo que estamos en estado de hiperinflación y además calificó a MASA de irresponsable, cínico e inconsciente. Estamos en estado de hiper. Esto lo llama usted estado de hiper. Totalmente. Y tenemos una persona que no solo es fujero, como en un sincericidio reconoció Cristina, que es tramposo, sino que es un cínico inconsciente. Porque encima dice en el cinismo, yo voy a ser el presidente que termine con la inflación mientras nos lleva a la hiperinflación. Se sienta con el fondo monetario, el cual le echa la culpa de todo y le pide más plata. El candidato a presidente, Javier Milei, y también con Eduardo Feynman, dijo, dio el mismo diagnóstico. Vamos camino a una hiper. Anticipó. Mirá. Estamos verdaderamente frente a una situación de un descalabro fenomenal. Es decir, tenemos números propios de una hiperinflación que hoy la relación entre los pasivos remunerados y la base monetaria son mayores que los que teníamos en el primer trimestre de 1989. Es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Es decir, que están dadas todas las condiciones para que Argentina tenga un estallido hiperinflacionario. Tres horas después de conocido el dato de la inflación, el ministro y candidato, Sergio Massa, le echó la culpa. Primero a Macri y después al Fondo Monetario. Tras cartón, anunció la devolución del 21% del IVA para monotributistas, jubilados y trabajadores que no paguen ganancias. Es para salarios o ingresos de hasta 708 mil pesos. Lo máximo que van a poder ahorrar es hasta 18 mil 800 pesos mensuales y siempre que hagan las compras con la tarjeta de débito. Massa, ayer, así como antes había pedido a los trabajadores que con los pesos que ahorren de la suba del techo del mínimo no imponible de ganancias, se compren un auto, reclamó a los comercios que no usen la venta formal para robarle el beneficio del IVA a la gente. Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. El ministro dijo que el beneficio iba a alcanzar, habrá que verlo, en total a 9 millones de personas. Sumó a los 7 millones entre jubilados y pensionados y agregó a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y a los trabajadores de casas particulares. Los diputados de Junto por el Cambio anticiparon que van a rechazar todas las medidas a las que Massa intente hacer pasar por el Congreso. A ver, hasta un niño sabe de memoria que el nuevo plan Platita no tiene financiamiento genuino y que va a implicar, y que implica más emisión monetaria, más inflación. Ayer en Más Nación, Martín Tetás comparó las decisiones de Massa con un auto que va a 300 kilómetros por hora y en vez de bajar la velocidad en la curva, acelera hasta ser inevitable choque. Argentina ya sufrió dos hiperinflaciones en 1989 y 1990. Muchos de nosotros la vivimos. Es un infierno multiplicado por mil. Es una sensación parecida a la de estar dentro de un avión que va cayendo en picada sin solución de continuidad. O un terremoto insoportable, pero de larga duración. La diferencia entre las hiperinflaciones del 89 y del 90 y la que podría venir es que la nueva hiper caería sobre un país todavía más empobrecido y más dañado que el de hace 30 años. Querido Luis Esteban Navaresio, buen día Nación. Hola Luis, hola Debbie. Buen día Nación para todos, ¿cómo están? Muy bien. Muy preocupado. La verdad que el resumen que vos haces, y sobre todo con los dos dirigentes, Macri, Milley, para que quede claro que no es una obsesión partidaria de lo que puede llegar a venir. Estamos viviendo gravísimo, ¿no? Sí, sí, realmente. Creo, mira, se refleja para mí la nota que le hicimos a Javier, un carnicero. Sí. Esta preocupación, bueno, tiene dos situaciones bien tangibles. Una, que el bolsillo está extenuado realmente. O sea, con estos niveles de inflación, más del 12% mensual, lo siente todo el mundo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, que no llegás, que no te alcanza. Y después la angustia, la preocupación, que hace que el que igualmente llega y quizá le sobre un mango, no tenga ganas ni vocación de gastarlo, porque estamos todos muy preocupados. ¿Sabés qué pasa? Que en el medio de esto, guste o no, hay un gobierno que es el que debería conducir. Y el gobierno está entre la alienación y la mentira. O sea, el ministro de Economía no abre la boca por el tema de la inflación y miente diciendo, yo la voy a solucionar. Y por el otro lado, yo lo dije, siempre lo aclaro, porque después se enojan algunos. No es una calificación personal, es una calificación funcional. Están chiflados, están alienados. Ayer Catopodis y el presidente hicieron un paro. Sí. O sea, no hay antecedentes. Yo busqué, no hay antecedentes en el planeta que un ministro... Un tipo razonable, Catopodis. ¿Qué le pasó? Está chiflado. No sé qué le pasó. Ahí está. Convocando una asamblea en la esquina. Están chiflados. Pero lo digo con dolor por Catopodis, porque de los que había, yo no sé si a ustedes les pasará, pero era una de las pocas fuentes, una de las personas con las que uno podía hablar. Sí, sí, se podía conversar. Viste, está chiflado. El ministro no puede hacer paro. Y el presidente lo apoya. Bueno, el presidente está chiflado, lo sostengo desde febrero del año pasado. El presidente hace paro también, viste. Hoy Martín Rodríguez Llebra escribe sobre eso. Claro, viste, a nosotros se nos pasan estas cosas. Como hay tanto quilombo. Claro. Pero cuando te paras en el ministro, decís, che. Pero ¿cómo el presidente va a apoyar un paro? O sea, porque hoy yo escuché a algunos filo kirchneristas que decían que un empresario no puede hacer lockout, un monotributo... Dije, ¿en serio están comparados? ¿En serio tengo que explicar que el agua moja? ¿Que el presidente no puede hacer paro y que un ministro no puede convocar a un paro? O sea, ¿en serio? Entonces, digo, tenés la gestión de esta tragedia que estamos viendo en dos vertientes. El presidente de facto, Massa, que miente. Y el presidente de Iure, el presidente constitucionalmente, que está chiflado. No, y después, la verdad, hay que decirlo, hay una gran confusión sobre cuáles deberían ser las soluciones para terminar con esto, ¿no? Junto por el cambio, dice, palabra más palabra menos, que hay que llegar al equilibrio fiscal para hacer todas las reformas correspondientes. Y Javier Milei plantea esto como un fenómeno casi puramente monetario. Ayer, con Eduardo Feynman, habló y dijo, y diagnosticó que el problema de la inflación tenía que ver, no dijo exclusivamente, pero casi exclusivamente, con la bola de Lelix. Mirá. Para abrir el cepo, primero tiene que... Hay que resolver el problema de las Lelix. De las Lelix. Entonces... ¿Y qué solución tiene usted en la cabeza? Bueno, la solución que nosotros estamos proponiendo es básicamente que se denomina dolarización, que en realidad es a los efectos de liquidar el Banco Central, la dolarización. Entonces, usted tiene que rescatar el pasivo del Banco Central. Es como el caso de una empresa quebrada, y hay que reestructurarla. Bueno, esto es idénticamente igual. Bueno, hay que pedirle a los candidatos a presidente que no solamente miren la planilla de Excel, ¿no?, cuando hacen las proyecciones, que adentro hay millones de argentinos a los que tenés que contener. Yo, bueno, no sé. Ayer estuviste con Ramiro Marra, ¿no? Sí, ayer estuve con Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno, que asegura que hay balotaje entre Jorge Macri y él, definitivamente. Que me parece que, por ahí, con la enorme pelea que tenemos a nivel nacional, no estamos viendo qué pasa en la ciudad. Porque ahí la pregunta es, ¿el votante Lustó se va a encolumnar con Jorge Macri? ¿Qué se encerró en sí mismo? Sí. Bueno, está Santoro también, ¿no?, que es una alternativa moderada, si querés, ¿no? Sí, pero Santoro está al lado de Cristina. O sea, por la... Digo, pongamos nombre y apellido. Sí, sí, es el candidato del kirchnerismo, como lo es masa, pero bueno. Digamos, Leandro Santoro es un tipazo, un tipo inteligente. Pero tiene un perfil más moderado. Pero hoy es uno de los interlocutores con Cristina. O sea, no es un extraterrestre dentro del kirchnerismo. Entonces digo, ayer Ramiro... Primero una acotación de un tema para atrás. Me escribe Jorge Monasterki, el abogado penalista, que le metió una denuncia penal a Cato Podis por incumplimiento de los deberes. Y la verdad que tiene razón. Sí, el Ministerio Militante, no sé cómo se llama ahora las obras públicas. No, no, no. ¿Pero cómo va a ser paro un ministro? No, no, realmente. ¿Están chiflados? No, no, no. ¿Están chiflados en serio? Lo digo respetuosamente. No, y además, empecemos de nuevo. Los trabajadores de la construcción no son empleados del ministro. O sea, hay un lío ahí, ¿viste? Pero... Claro, se hacen cargo como si fuera... A ver, es como... Te quieren hacer aparecer de... Es como si hubiera... Viste una empresa familiar de poca gente y dice, che, muchacho, vamos a conversar, mire con... Y todo el acting, la impostación del tono y de las palabras, la raviolada, vamos, vamos, cuando viene el pibe del fútbol, qué sé yo, esa impostación también. No, y además dijo, mande, dijo, hablen con sus hijos, que no hablen mucho, que no se tengan a hablar mucho con los hijos porque los hijos lo van a terminar de convencer de que voten a Patricia o que voten a Milley. Pero, o sea, el ministro va a una obra pública y les dice que si gana Patricia o gana Milley, está en riesgo la obra... ¿En serio? ¿Pero quién se lo aconsejó? Porque si es de cosecha propia, mi querido Gabriel Catopodi, en serio, bueno, le metí una denuncia penal. No, pero le decíamos lo de Marra. Lo de Marra. Me pensé que Milley y Marra y Villarruel vuelven a marcarle la agenda tanto a Patricia como a Sergio Massa. Ayer, a pesar de que Macri vino acá y dijo que le apoya a Patricia, Marra lo vuelve a susar. Y la verdad que a mí me deja una cuota de duda respecto de lo que... Mirá lo que planteaba Marra. A ver por qué. Mirá, tenemos cinco planes diferentes de dolarización. Por eso es que... ¿Cinco? Claro. Hay cinco alternativas. No es que tenemos una sola alternativa. Se puede hacer de muchas maneras. ¿Mauricio juega para ustedes? No, es el referente de otro espacio político. Nos avala las ideas. Bienvenido sea que esté en otro espacio político y que diga que tenemos las ideas correctas. Pero después, acompaña a Patricia. ¿En el cuarto oscuro Mauricio va a poner la boleta de Patricia? Yo creo que por si... Si es un tema que va a votar con las ideas o va a votar en base a la obediencia partidaria. Si vota por las ideas... Y calculo que a nosotros por lo que dijo. No sé, yo escucho, no lo conozco a Macri. Por lo que dice públicamente. Y si es obediencia a Patricia... O sea, por ideas a Javier, por obediencia a Patricia. Sí. Qué vivo que es Marra, ¿eh? Y claro. La verdad. Y te digo, y además de vivo simpático, Viste, se mueve así con simpatía. Ahora, a mí me interesa mucho discutir esto porque... A ver, hay un debate muy interesante dentro de Juntos por el Cambio y dentro de la política. Macri dice, y le dice a Patricia Bull, le dice, yo puedo jugar de 7 de 4 de Aguatero, lo dijo ayer en... Y Patricia ya le pidió algunas cosas y Macri las va a hacer. En segundo lugar, dice Macri, yo por qué me voy a enemistar no con Milley, que en todo caso es un problema aparte, sino con el votante de Milley, si por un lado lo defiende a Milley por sus ideas y nosotros compartimos algunas de las ideas de Milley que son nuestras ideas, señores del proyecto Juntos por el Cambio, muchas de ellas. ¿Sabes qué pasa? Y entonces cuando le dice, no, pero hay que enfrentarlo porque lo tenemos que enfrentar electoralmente. dice, bueno, así no vamos a recuperar el voto que en las PASO parte del voto que Milley nos arrebató. Yo te lo planteo al revés. Yo te digo lo que dice. También, pero yo te lo planteo al revés. Si yo te digo, tengo dudas de si Milley va a votar a Carolina Pípar o a Axel Kicillof, ¿tiene alguna lógica este razonamiento? Y ninguna lógica. No, ese es el razonamiento que hace Marra igual. Pero yo digo, ¿por qué puede hacer este razonamiento Marra? Porque hay algún poquito de campo fértil para que esto funcione. Pero yo te digo, si Sergio Massa no sabe a quién votar, si a Grindetti o a Axel Kicillof. Y tampoco funciona. Bueno, está bien. Pero ayer yo creo que Macri fue bien contundente. Por primera vez dijo, bueno, a ver, compartimos algunas de las ideas de la libertad, ideas que yo en el 2015 quise imponer y no pude porque tampoco había terreno fértil en la sociedad. Decía Macri algo que a mí me pareció interesante. Dice, yo tuve que explicar el fútbol para todos. O sea, todavía estábamos discutiendo si tenían que ir subsidios ahí o no. Tuve que explicar si las low cost y los subsidios aerolíneas podían coincidir. O sea, hoy hay un consenso social que en ese momento había respecto de algunas ideas vinculadas con el cambio. Le damos otra vuelta, a ver si te parece bien. Está buenísima la conversación, pero ¿quién gana las elecciones en el mundo? ¿Quiénes la ganan? Los que interpretan o están en el lugar justo, en el momento adecuado, en el momento histórico que está sucediendo. Ponle el nombre que quieras, Trump, Bolsonaro, Macron en su momento. Ponle el nombre que quieras. Para, momento justo y Pedro Sánchez en España que hizo una especie de laboratorio, un copia y pega y salió indemne de eso porque está interpretando un momento histórico. Macri dice tenemos que interpretar el momento histórico que hay porque si no vamos a quedar fuera de registro y tenemos que ir hacia un objetivo claro para el país que es terminar con el kirchnerismo. también dice esto hay que probarlo. Nosotros estamos en mejores condiciones porque eso lo dice también. Yo no le quiero quitar. Bueno, pero para eso no digo que hay que probarlo en el sentido de que es tangible. A ver, tienen, creo que van a terminar con 10 gobernadores, quizá un poco más, hay que ver lo que pasa en Chaco el fin de semana, hay que ver cómo termina la provincia de Buenos Aires. 10 gobernadores, mayorías accesibles en el parlamento, tanto en diputados como en senadores. Bueno. No se va a romper junto por el cambio se puede romper como coalición. Bueno, junto por el cambio va a tener que gobernar una muy buena parte del país. Sin duda. A ver, Nacho Torres, empecemos, Alfredo Cornejo si ganan las elecciones en Mendoza. Y Puyaro en Santa Fe. Nacho Torres, Puyaro, bueno, Puyaro en Santa Fe, vos sabés el vinculo, lo mucho que tiene que ver Santa Fe con la provincia de Buenos Aires, Luis. Puyaro me lo explicaba el otro día. Tienen una matiz productiva parecida. Bueno, el centro es más productivo todavía. Problemas de inseguridad parecidos. Junto por el cambio, por más que haya recibido un cachetazo y un impacto muy fuerte, va a tener responsabilidad de gobierno y va a ser una de las primeras mayorías en diputados. Aunque Millet gane la elección en primera vuelta. Bueno, y ahí hay que preguntarse, ¿no? Respecto del kirchnerismo que lo decía Macri ayer, ¿quién es el garante si el kirchnerismo sufre una derrota como fue en La Paz o la peor de su historia? ¿Quién es el garante de que el kirchnerismo esté en retirada? Porque Bolsonaro, vos lo mencionaste respecto de Bolsonaro, Bolsonaro vehiculizó el regreso de Lula. Pero, ¿sabés quién es el garante? La mala o buena gestión de quien asuma. Bueno, está bien. O sea, porque como nuestro país me parece que pendula como en casi todo el mundo en las emociones, si la gestión que venga, Patricia o Millet, es aceptable, me parece que es el fin del kirchnerismo, no solo por las torpezas propias en el poder, sino por la buena gestión. Ahora, si volvemos a una gestión que es mala, el kirchnerismo vuelve a invocar, ¿vieron que éramos nosotros en esta cuestión? Bueno, salvo los vasos comunicantes, salvo los vasos comunicantes que aparecen en los armados de Millet. Ahora vamos a hablar de eso porque ayer admitió que estuvo con Luis Barrio Nuevo y hoy escribió Carlos Pañi una nota bárbara. ¿Puedo resaltar eso? Porque a mí me parece muy impactante, no sé, Millet se reunió con Barrio Nuevo para... Sí, ahora yo te propongo esto, que escuchemos a Macri ahora y inmediatamente después vayamos a eso. Dale. Como era parte de la conversación de la que estamos hablando recién, de alguna manera sumamos a Macri, dale. Yo estoy al servicio de la candidata, así que ahora voy el lunes y martes y miércoles voy a Córdoba a llevar este mensaje a los cordobeses, no, no, voy solo a llevar el mensaje a los cordobeses, pero yo ya le he dicho que me ponga de arquero, de defensor, de nueve, de aguatero, lo que me necesite yo estoy. Acá creo que todo lo que hemos hecho todos estos años está al borde de canalizarse en un cambio profundo, definitivo, desarmando todo este sistema mafioso, poniendo a la Argentina dentro de la ley, como ella dice, nosotros necesitamos una sociedad ordenada. Y luego, pegado a esto, si querés ponelo, hay una autocrítica, bueno, la gente junto por el cambio la está haciendo, esta autocrítica en general, que es que la interna los desgastó. Y claramente, fue muy nociva para el espacio. Esto es lo que trajimos, gente con un compromiso distinto, con una idea distinta, de sacarle la pata de encima a la gente, de darle libertad, de tener un Estado al servicio de la gente y no al servicio de los políticos. Y todo ese capital conducido por una persona con una experiencia, con valores, con una firmeza que no va a dar un paso atrás en la lucha contra estas mafias que han dominado el país, que es Patricia Bullrich, estamos ahí. Entonces yo digo a todos, señores, yo entiendo los enojos, entiendo los momentos, entiendo que tal vez la interna fue muy negativa, fue muy agresiva, pero todo este esfuerzo no lo hizo solamente este grupo de dirigentes. Este esfuerzo lo hicimos juntos, porque juntos fuimos creciendo. Bueno, ahí estaba Macri. Macri tiene un diagnóstico que es que Patricia Bullrich va a entrar en... En el balotage. En el balotage. Lo explica así, hay que ver si después sucede. Lo explica así, dice, va a caer cada vez más este gobierno, las medidas de Massa están llevando casi una hiperinflación, eso va a generar mucha caída en el voto de Massa, y si, junto por el cambio, recupera, consolida el voto de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Sumado y recupera algo del voto que se llevó Milley, un poco del voto que se llevó Milley, está en segunda vuelta y después es otra elección. Pero hablamos de Luis Barrio Nuevo. Yo quiero separar dos cosas. Ayer, Milley, si lo tenés, por favor, así nos ordenamos, si no, mala mía, ayer, Barrio Nuevo dijo que se reunió con, Milley dijo que se reunió con Barrio Nuevo para hablar de la flexibilización laboral o la modernización laboral o algo así. ¿Lo tenés? No, bueno, no importa. Eso fue el concepto. Y hoy Carlos Pañi dice que no, que hablaron de muchas otras cosas más como la eventual fiscalización de 2.000 militantes, que no sé dónde lo va a sacar. Eran como 200.000, Barrio Nuevo, para garantizar el voto y que la boleta de Milley esté protegida. Que se la cuiden, bueno, porque ya está claro que cuando Massa fue al Tucumán, lo que le dijo es, che, muchachos, ahora cuiden la boleta y lo mismo está haciendo en la provincia de Buenos Aires con los intendentes que claramente no le cuidaron la boleta y que entregaron el delivery de qué te gusta, Bullrich, qué te gusta, Milley, bueno, vamos con Milley y la mía abajo. Entonces, bueno, Barrio Nuevo le aportaría una estructura de fiscalización a Milley. Esta lectura, sin valoración, descripción, Javier Milley se reunió y acordó con la casta. Con la casta. Más casta que Barrio Nuevo no hay. Pero, bueno, me sacaste la palabra de la boca, pero digo, ¿tá mal lo que estamos diciendo Pláger y yo? No, 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 es descriptivo. Entonces digo, ahora esto, ¿impacta en el votante? El votante Milley que nos está viendo en este momento. No. ¿Le importa si Milley se reúne con...? Probablemente no. Un pit, no le importa nada. Pero, pero no, digamos, de la misma manera que a mí me impacta, 12-4 metió Sergio Massa y es competitivo, por lo menos parece que es competitivo, me impacta enormemente, me impacta al otro también. Claro. Ahora, pongamos entonces el párrafo que le habías pedido que busquen. Milley hablando con Eduardo de su encuentro con Barrio Nuevo. A ver. ¿Usted se reunió con Barrio Nuevo anoche? Sí. Sí. ¿De qué hablaron? ¿Se puede saber? De la modernización del mercado laboral. Es decir, básicamente, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es ir a un seguro desempleo. ¿Eso fue un acuerdo con Barrio Nuevo, con Martínez, con el pueblo obrero? No, 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 no es ningún acuerdo. O sea, básicamente, nosotros estamos proponiendo. A ver, Argentina tiene 6 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Sí. Y afuera tiene 8. Sí. Entonces, usted necesita encontrar una solución. La solución que nosotros proponemos es ir a un seguro desempleo. Como lo tiene la UOCRA con Martínez. Bien, exacto. En el caso de Argentina hay un caso exitoso que funciona que es el de la UOCRA. De hecho, nosotros tuvimos una reunión, ¿sí? Con Gerardo Martínez, digamos, a los puros efectos de discutir ese modelo. y en la reunión que tuve con Barrio Vena Nuevo lo que hice es seguir discutiendo ese modelo. ¿Solamente eso o hubo un acuerdo con Barrio Nuevo y otros sindicalistas para que lo fiscalicen a usted? No, lo que estamos discutiendo es básicamente... Eso. La modernización. Sí, la modernización del mercado laboral. Bueno, lo niega. Niega mi ley que hubo, que hablaron de la presunta fiscalización. Barrio Nuevo es la casta. No hay duda. Yo no lo estoy defendiendo a mi ley en este caso, pero te voy a decir algo. Cuando uno habla con Luis Barrio Nuevo, te vende uno... Es muy probable que haya vendido... Yo no sé, no estuve en esa reunión. Es probable que le haya vendido él la fiscalización. Pero, a ver, ¿no nos gusta decir la palabra casta, resulta despectivo? Es casta. Pero acaba de negociar con uno de los sindicalistas que desde los 70 hasta hoy maneja sin alternancia en el poder con mano dura lo que mi ley dice es la causa de la tragedia argentina. Es que la casta sirve... Mirá la vuelta que le di para... Es que la casta sirve para ponerte en frente discursivamente y ganar votos. Para gobernar... Bueno, yo tengo otra mirada, pero se supone que para gobernar muchos creen que se necesita otra cosa. Si vos me preguntás a mí, yo creo más en... La negociación. No, no, no. ¿Con los Moyano? No, no, no. Pensé que es la política en general. No, no. Una cosa es el acuerdo y el consenso y el sentarse con quien vos tenés eventualmente un conflicto de intereses. Y otra cosa es el toma de DACA. ¿Qué es lo nuevo? No, yo me pregunto. Como dijo Pañal que recién citabas, la casta lo está esperando con los brazos abiertos. Claro, claro. Porque ahí abajo hay que llenar, ¿no? Llámese judicial, llámese empresaria, llámese política. Igual me llamó la atención en la nota con Eduardo que la primera parte era todo de economía, naturalmente, por el 12.4 de inflación. El 12.4 de inflación para mi ley vino de un plato volador. No lo referenció nunca en la gestión de masa en el gobierno de Cristina y en el de Alberto. Eso a mí me llamó la atención porque fue extenso, fueron más de 20 minutos. Pero para seguir con la teoría Débora Plager esbozada en el día de ayer de que hay que seguir marcando lo que uno ve para el votante de mi ley que nos está viendo en este momento. Javier Milei acaba de acordar de distintas cuestiones con un representante de la casta sindical y por más que diga que no, desde el propio sindicato se dice vamos a poner la estructura para fiscalizarle la elección. Después nadie diga pero ¿cómo era esto? Si no, el que advierte, advierte. Nadie les contó, ustedes lo convalidaron. Bueno, esta es una buena pregunta. No, no. Hay que avisar ahora. Por supuesto que para gobernar, que para gobernar vos te tenés que sentar a discutir con todo el mundo. No a transar y hacer pacto. Salvo los que están del otro lado del código penal, ¿no? Exactamente. Hay una línea que debe trazarse. Exactamente. De este lado, después con los otros con los que pensás distinto, se llama política eso. No, no, no. Y además, hay una cosita que se llama el código penal, ¿no? Consenso. Bueno, tenés a todo tu equipo. Sí. Qué equipazo tenés, ¿no? Ah, sí. Nosotros estamos bien igual, ¿no? Pero qué equipazo tenés. ¿Está bien Calabró? Que me preocupa que no la vi hoy. Sí, sí, se tomó unos días. Sí, está muy bien. Nuestra Sarmiento, dejen descansar a Marina Calabró, que lo pide por favor. Totalmente. Si puede venir mañana, Marina, porque... Dejala vivir. No, déjela descansar. Buen programa, querido Luis. Gracias, hasta luego. Formalmente, Buen Día Nación, son las 10 y 23 de la mañana. Hasta las 13 los vamos a...